...un cosa así, por terminar como un prioridad de un lance paquete, que el señor Evelina Weaver Cruz afirma, por cierto, avisarme del Parlamento para viajar, que no sé qué voy a criticar que Holanda obligarnos nada, pero sobre el 90%, saca su palabra literalmente, 90% del señor Eamon, de lo que escribí, de un lance paquete, de lo cual nos me está aquí. Bueno, por tal señor Evelina Weaver Cruz, tal vez que flexibilización de wet haven, pero menos que le, con Arruba, tal desea, saca, para sobre una industria turística, saca también la cata surfal, para empleados o no, pero cata surfal para cada negocio chiquito, que depende de turismo, cada pida souvenir shop en Arruba, que depende de turismo, no puedo ir de ahí, siete lunes, sólo, entonces cuatro o cinco lunes, hotel, no está basis con renovación, hotel, no está basis con cera cambra, para sobre una gran oportunidad para quitar el rente de trabajo, y derecho a cambra y derecho a hotel, para asignar el next grupo que te renta, no te va a pagar $250, no te va a pagar $350, no te va a pagar $350, no te va a pagar $350, si cambra a viva más bonita, o bien es bueno. pero no bomba empleado, no bomba souvenir shop no bomba water sport, no bomba el restaurante, no bomba bar no bomba taxi no bomba ningún hindi en el país aquí, fuera si está no abrigo a pie para su se hay temprision como arranja, entre otros de ahata, para no decir cosa que está algo grande, importante ando paquico para no mantener otra dona para no percurar para arranjar un salario debido para ganar más placas ainda ando crítica, arriba empleado en el web, el dinero está ganando mucho paquico, un electrician en el web 30% arriba en el mercado, portate un negocio chiquito de instalarse en el drive, no puedo pagar lo que voy a pagar pero puedo querer un hotel que te vende cámara 300, 400 dólares para día no puedo pagar el electrician, menos que que el web te pague speed a mí abay tras y me travesse aquí publicamente tras de pensamiento de algún gente del sector de turismo con el pensamiento que nos llamamos visionario para Aruba con la mesa señor Eymann gobernar el país aquí para dar derecho al producto como hace de la Aruba bonita percurar para el aeropuerto quita la container de la nave para el crucero para llegar la cosa bonita derecha de la infraestructura del país de Aruba el tráfico va rápido para llegar al aeropuerto para dar poco hotel y para mercadear Aruba bonita lo que nos hace también nos creemos un ata nos sorpre para ir 100 millones de si la demanda para Aruba crece y para mantener la cantidad de cámar en el hotel de manera que nos estamos corriendo en el campo y para pagar más entonces el ruido en el bot lo que nos llamamos entonces se nos subimos y ref para entonces señor Eymann ahora nos subimos y ref para aquí con la votación 140 dólares ahora es 300 dólares nos podemos pagar lo cual es una preocupación para ir a la más para ir a la personas en la front de más para ir dormir en más para ir de 140 para 300 350 400 pero pobre ahora me cana para me tener de dormir mucho más y no está ganando y wait mucho más y no está ganando que ahora cuando nos quiere papia nos avisa dentro documento aquí nos queremos un diálogo con rullano solo nos queremos un diálogo nacional en la ruba para si nos va papia de que siguiente está con ruba ten rasi económicamente está tu enem está na mesa para nos papia arribar con mejor nos percorrer para economía para crecer nos turismo para se crecer pero con millones para percorrer también para problema más grande que tiene en momento aquí del mundo no ruba solo no se por barra si hop para menos para pecorar para ahora costan subir al menos en otro país atrás más